Las naciones del G20 representan alrededor del 60% de la población mundial. Juntos, son responsables de alrededor del 80% de la producción económica mundial y del 75% de todas las exportaciones mundiales. El grupo se fundó en 1999 tras la crisis financiera asiática. El objetivo inicial era reunir a ministros de finanzas y líderes de bancos centrales de los principales países industrializados y en desarrollo para responder a este y otros problemas que enfrenta la economía global. Después de la crisis financiera de 2008, el G20 se convirtió en una reunión anual entre jefes de Estado. Uno de los mayores éxitos del G20 fue su rápida respuesta a la crisis financiera mundial de 2008. Para volver a poner en marcha la economía mundial, los países miembros acordaron medidas de gasto por valor de 4 billones de dólares, eliminaron barreras comerciales e implementaron importantes reformas en el sistema financiero mundial. La presidencia de la cumbre rota anualmente y cada año se selecciona un país de una región diferente del mundo. India será la sede de la cumbre de 2023 en Nueva Delhi en septiembre. Brasil será el anfitrión de la cumbre de 2024. El objetivo de cada cumbre es que todos los países participantes emitan una declaración conjunta comprometiendo a sus miembros a actuar, aunque la declaración no es legalmente vinculante. En el periodo previo a la cumbre de este año, India habrá celebrado más de 200 reuniones relacionadas con el G20 en más de 50 ciudades. Una de las mayores prioridades de la India para la cumbre de este año será abordar las necesidades del sur global en todos los ámbitos, desde la recuperación económica hasta la justicia climática y el acceso a las vacunas COVID-19. Pero incluso si India quiere mantener el foco en el desarrollo, eso puede verse eclipsado por la guerra de Rusia contra Ucrania. Si bien el ministro de Asuntos Exteriores de la India insiste en que quiere mantener separados el G20 y la guerra de Rusia contra Ucrania, el conflicto ya ha dominado múltiples reuniones del G20 este año. Las naciones occidentales implementaron una ola de sanciones contra Rusia y más apoyo financiero a Ucrania, mientras que los países en desarrollo como India se han mostrado reticentes a expresar críticas. Algunas de las políticas más interesantes en las cumbres del G20 se desarrollan al margen. Tomemos como ejemplo la cumbre de 2017 en Hamburgo, Alemania, donde el expresidente Donald Trump se reunió por primera vez con el presidente ruso Vladimir Putin, manteniendo múltiples reuniones que duraron varias horas cada una. La cumbre de 2022 marcó el primer encuentro en persona entre el presidente Joe Biden y Xi Jinping, líder del Partido Comunista Chino.